Hola bellas, bienvenidas un día más a mi canal, yo soy Miriam y en el vídeo de hoy os voy a enseñar los productos de maquillaje del quinto evento youtuber blogger, espero que os guste mucho y pasamos a verlos. En primer lugar os voy a enseñar lo que nos enviaron de Golden Rose, nos enviaron un pintaguñas de color morado, este de aquí de color metálico que me parece precioso la verdad. Después nos enviaron este lápiz metálico de color así rosita con lo que me gustan a mi los metálicos, seguro que este me va a encantar. Y por último este lápiz de ojos de color lila, que no sé yo cuándo me lo voy a poner, pero bueno, bueno es. Después sale por aquí todo este pack de Letizia Güell, como veis se me rompió, es que con tantas cosas que eran del evento al final una u otra se tenía que romper y suerte que solo han sido las bolsas. Bueno, de Letizia Güell nos envían este polvo mineral, son polvos translúcidos para sellar el maquillaje. Después este eyeliner en gel, la verdad es que yo se lo he probado uno que creo que era de Maybelline, no me gustó mucho y no sé cómo será este la verdad, sí que no os puedo decir nada. Bueno, lo que veo aquí es de color verde, que eso en verdad es top, a mí me gusta combinar así colores raros con el negro y creo que le da un efecto bastante guay, así como de reflejo. Bueno, después por aquí sale este pintauñas de color rosita, este pintauñas de color azul y este de color rojo. Bueno, pone los tres alto brillo, cinco días de duración y nada, a ver si es verdad lo de los cinco días de duración porque no me lo creo, tiene ningún pintauñas. Después sale esta máscara de pestañas, tiene buena pinta la verdad, dice volumen y bueno, por diez. Después de pintauñas me he olvidado esta base de top coat, creo que es dos en uno, que se puede aplicar tanto debajo como encima y bueno, veremos a ver. Nos enviaron también este labial 24 horas, estos como sabéis me encantan, los que son fijos y bueno, prometen 24 horas, me encantan, así que bueno, estoy deseando probarlo. Además el color es muy bonito, es de los que yo suelo usar para salir de fiesta o salir por la noche o así. Después sale esta sombra de ojos en barra, es 24 horas y es un marrón así como un poco metalizado y la verdad es que me parece muy muy bonito. Y esto de aplicar la sombra en barra no sé qué tal será, pero yo creo que puede ser muy buena idea porque al aplicarla luego se puede difuminar y bueno, supongo que quedará más mate donde tú directamente pintes y luego el resto difuminado, así que tiene buena pinta. Después sale un rotulador para hacer el eyeliner, pone también que es 24 horas y la verdad es que yo esto lo gasto mucho, como sabéis, me encanta el eyeliner y eso, y encima si es 24 horas mejor que mejor. Ah, y también es waterproof, que eso para mí que voy en moto es muy importante porque así cuando lloro del liner no se me corre la línea. Después sale también este perfilador, además de venir el perfilador viene con la maquineta, que esto es un puntazo porque hay gente que a lo mejor no tiene maquineta y si no ya al lápiz no le puedes dar uso. Y estas maquinetas que son especiales para lápiz de ojos suelen ir bien siempre. Y por último de Leticia Güell nos envía esta paleta de sombras, la verdad es que en estos tonos son bastante ponibles, son muy monos y pueden quedar muy bien. Voy a probar el más oscurito, y bueno la pigmentación no está mal, se ve bastante bien. Después seguimos con Mirlands, nos envió todo este set, monísimo, y os voy a ir sacando y enseñando una cosa por una. Primero de todo nos enviaron estas bandas para las uñas, me encanta el diseño y además es muy ponible. Después nos enviaron este pintalabios, no sé qué tal será. A mí los de barra no me gustan mucho, pero bueno, para el día a día o para cuando te apetece llevar los labios todos maquillados, está muy bien. Es un tono bastante oscurito, como un burdeos por lo que veo ahí. Después nos enviaron también este gloss, Velvet Gloss. Esta tarjetita que la verdad me parecía monísimo. Bueno, y el resto de cosas que nos enviaron de Mirlands son como mini tallas para probar bastantes mascarillas. Bueno, ahí está, de ácido hialurónico. Y luego ahí está, de burbujas. Después de Orfica, nos enviaron este lápiz de ojos. Delphica tenía muchas ganas de probar un endurecedor de pestañas que dice todo el mundo que va genial, pero bueno, probaremos de momento el delineador y a ver qué tal. También Delphica nos han enviado estas muestras. Vale, ahora pasamos a Evolux. Evolux vino una chica a darnos una charla. No recuerdo el nombre, pero está sino en el primer vídeo de todos los del evento. Y bueno, os explicó un poquito en qué consistía la firma. Es una de las firmas que maquilla bastante en bastantes programas de televisión. Y es una firma que no podemos encontrar habitualmente a pie de calle, sino que debemos comprarla por internet. La verdad es que todo lo que nos enviaron pinta muy bien. Y la verdad es que sí que he probado el desmaquillante bifásico. Que esto, ya os digo, no había probado uno mejor. Va muy bien, la verdad. Después también nos enviaron estas ampollas flash. Es decir, se aplican antes de maquillar. Y se supone que, bueno, el párpado pues está más iluminado, está mejor, no tan cargado. También nos enviaron esta base alisante y matificante. Y por último también nos enviaron este maquillaje. Vale, una base supongo. La verdad es que todo tiene muy buena pinta. Y habiendo probado el desmaquillante, tengo grandes expectativas hacia el resto. Después de Ego Professional nos enviaron este pack. Es un pinta uñas, dos pintalabios y un lápiz de ojos, un eyeliner. Después de Trevelle nos enviaron este labial. Que por cierto no sé ni qué color es. Y dos muestras. De una base de maquillaje. Voy a abrirlo aquí en directo porque ya os digo que ni lo ha abierto. Ah, pues es muy ponible. Es un rosita muy poqui. Me gusta, me gusta. Tiene buena pinta. Y bueno, y luego eso, las bases de maquillaje. Pasamos a Tuya. Tuya nos envió este paquetito. Tuya también teníais un código de descuento que está en mi Instagram. Y bueno, no sé si ha finalizado por eso. Pero bueno, pasaros por si acaso. De Tuya nos enviaron este aceite instantáneo. Después también nos enviaron este pinta uñas. Y por último nos enviaron este Top Coat. Que es de color lila pero es así como transparentoso al aplicarlo. Pasamos a Amelia Cosmetics. Nos enviaron este pack. Y bueno, en el pack ya lo veo aquí. Vienen unos polvos matificantes. Después viene un colorete. Lo veo un poco apagado pero quizá para invierno puede quedar bien. Después este... Pinta pestañas. Sí. Después esta máscara de pestañas. Que la verdad es que el bupillón tiene muy buena pinta. ¿Lo veis ahí? ¿Sí? Si no lo abro. Sí tiene muy buena pinta. Además es de estos que son como de gel. Que no tienen pelitos. Que a mí los que tienen pelitos no me acaban de... Y luego por último sale también otro pinta labios. Otro gloss. Y este me parece que es de color lila. Y bueno que es long lasting. Que es decir que tiene que durar bastante. Sí es lila. A ver qué tal. No sé yo si me veo. Pero bueno. Para probarlo. Oye. Probaremos a ver qué tal es lila. Por último os quiero hablar de Maslow. Maslow también es una de las empresas que vino a dar una charla. Me encantó la verdad. Son productos que son de buena calidad. Que lo que buscan es cuidar la uña de la mejor manera posible. E intentar no dañarla. Como sabéis todos los pintagüñas suelen tener bastante las uñas. Y Maslow intenta que esto no suceda. Además nos enviaron cosas bastante útiles. Primero de todo nos enviaron este valenciador del PH. Como os decía. Esto lo que busca es proteger la uña. Después nos enviaron esta base de uñas fuertes. Creo que es una de las novedades de esta temporada de Maslow. También nos enviaron este color. Además podíamos elegir entre este nude. O bien uno que así como más lila. Yo me quedé este. Porque la verdad es que para donde trabajo. Pues me gusta más este. Y para el día a día también me parece más ponible. Y bueno como os decía. Es de nueva colección. Y por último nos enviaron este top coat. Que es para dejarlo efecto uñas gel. Es un top coat que promete brillo y duración. Y que no necesita lámparas para dejarlo eso. Brillo efecto gel. También bueno os quería enseñar esto. Que es una cartita que nos enviaron escrita a mano. Que yo la verdad. Y bueno además con mi nombre y todo. Y yo la verdad que estas cosas pues las tengo muy en cuenta. Me gustan mucho que estén personalizados. Lo encuentro que es un detallazo. Y bueno bellas esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo este haul de los cosméticos que nos enviaron en el Quinto Vento Youtuber Vlogger. Nos vemos en el próximo. Un beso. Chau.